¡Suscríbete al canal! Pero se trabaja igual, se trabaja en vuelta circular y después en ida y vuelta y si lo querés terminar le das una vueltita completa. La verdad que me encanta, me encanta para hacer juegos de colores, degradé, dar un volumen de 3D a algún trabajo, o sea, mucho juego con colores y este irani queda espectacular. Acá hice con blanquito, crudo y uno más tostado, para que lo puedan ver, muy hermoso queda este trabajo y espero que lo disfrutes tanto como yo. Así que voy a agarrar hilado acorde a la agujita, este es hilo de algodón 8.6 y lo tejí con aguja de 4 milímetros y medio. Queda medio sueltito, te soy sincera que quedó bastante flojito, acá te lo voy a mostrar, porque la aguja es como un poquito grande. Pero me gusta como quedan, no me gustan los tejidos muy duros, así que a mí me gusta. Y acá voy a trabajar una fibra acrílica, la verdad el grosor no la sé, pero también va perfecto con este hilado. Ahora voy a acercar un chiquitín más la cámara y vamos a empezar, vamos a empezar haciendo como cualquier granny, ¿sí? Un anillo mágico, yo voy a hacer un pequeño, como les digo yo, un diminuto, un pequeño anillo mágico en mi dedo, meto por debajo de la primer pata, tomo la segunda y la retuerzo y hago una cadenita. Ahora voy a hacer una, dos cadenitas más hasta tener tres puntitos, cadena, ¿sí? Lazada y hago dos varetas, una, dos. Este sería mi primer grupito con tres varetas. Espero que lo voy a alejar un chiquitito porque está como muy de cerca y va a ser factible de que me vaya de la pantalla. Hago dos cadenitas de separación, lazada y repito, tres varetas, una, dos, tres, ¿sí? Y dos cadenitas de separación. Y ahora voy a completar la vuelta haciendo tres varetas, dos cadenitas de separación, tres varetas, dos cadenitas, hasta tener cuatro grupitos de tres varetas, ¿sí? Y cuando llegamos a esa parte, volvemos. Ya tengo mis cuatro grupitos de tres varetas con dos cadenitas de separación. Voy a contar la tercer cadenita de subida, pincho y hago un puntito deslizado. Voy a tomar la colita del anillo mágico y ajusto. Bueno, ahora tenemos que hacer la vuelta dos, que sería esta, ¿sí? ¿En qué consiste? Vamos a hacer, podemos hacer punto deslizado hasta el próximo espacio de cadenas, o podemos hacer un punto deslizado hacia atrás. Yo el punto deslizado hacia atrás lo hago así. Volteo mi aguja hacia atrás, la meto por el espacio de cadena, ¿sí? Tomo la lazada y lo deslizo. Me queda atrás, ¿ves? Me queda bien en el huequito, pero en la parte de atrás. Y ahora voy a levantar una, dos, tres cadenitas que van a venir a reemplazar a la tercer vareta del grupito, ¿sí? Nosotros lo que estamos haciendo, nosotros estábamos acá, retrocedimos, hicimos esta vareta, ¿sí? En esta esquina vamos a hacer la tercer vareta del segundo grupito de la esquina. Eso es lo que estamos haciendo. Ahora voy a hacer una cadenita de separación. Y ahora sí, saltamos a la esquina y vamos a trabajar lo que es la esquina o el gráfico de esquina completo, que son tres varetas, una, dos, tres, dos cadenas y tres varetas. Una, dos, tres. ¿Sí? Ahora, ya terminé lo que es mi gráfico de esquina completo. Cadena de separación, salto en la esquina siguiente y hago nuevamente tres varetas, dos cadenas, tres varetas, cadena de separación, salto a la siguiente esquina y hago tres varetas, dos cadenas, tres varetas, cadena de separación y nos encontramos para terminar el primer grupito que está incompleto. Ya terminamos la que sería la cuarta esquina completa y vamos a completar la primera esquina que la tenemos incompleta. ¿Ves? Yo ya hice la cadenita de separación, lazada y voy al espacio. Y ahí hago el primer grupito que pertenece a la esquina, que son tres varetas, una, dos, tres. Las dos cadenas de separación que pertenecen a esta esquina y ahora me faltarían hacer las dos primeras varetas del segundo grupito de la esquina. Una, dos. Y ahora vamos a cerrar, una, dos, tres, con punto deslizado, en la tercera cadena de subida y ya me quedó un cuadradito. Voy a cortar la hebra, deslizo y ya tengo el inicio. A ver si con esto se ve. Este es un bellecito, sí, se ve también. Porque estoy probando, porque ya que estamos, que lo hago con colores lindos para que me quede lindo para la foto. A ver si... Ah, no, este hilado no. Bueno, una vez que decidimos qué hilado vamos a usar, en este caso agarro un bellecito, vamos a hacer un nudito deslizado, haciendo una letra E en el dedo, meto mi agujita y ajusto. Podemos hacer levantando, podemos empezar levantando tres cadenas o directamente con la vareta de pie, pero en esta oportunidad vamos a hacerlo levantando las tres cadenas. Me meto en algún ángulo, en cualquiera, tomo mi cadenita, mi nudito deslizado, que lo necesito medio flojito, agarro la cola de hilo que va al ovillito y ajusto. Y hago una y dos cadenas más que van a reemplazar a mi primer vareta. ¿Sí? Lazada, en el mismo lugar vamos a hacer dos varetas. Una y dos. Acá estoy haciendo un grupito de tres varetas. ¿Sí? cadenita al aire, salto al próximo espacio y ahí me tocarían tres varetas y una cadenita de separación. Una, dos, tres. Voy al próximo espacio, cadena de separación, viste que yo te dije que me iba a mover un montón porque el gato me está peleando, chicas, yo les cuento que el gato me está peleando con mi ovillo. Cadena de separación y voy a la esquina. En la esquina que hacemos el gráfico de esquina que corresponde a tres varetas, una, dos, tres varetas, dos cadenas y tres varetas. Una, dos, tres. ahí está. ¿Sí? Vamos así. En los lados vamos haciendo esto, donde están los huequitos entre esquina y esquina, ahí vamos haciendo el grupito de tres varetas. Cadena de separación, voy al siguiente grupito que me corresponde, una, dos, tres varetas. terminamos de hacer el grupito de varetas, de tres varetas, hicimos la cadenita de separación y ahora vamos a la esquina. Como nosotros vamos a estar tejiendo nada más que dos lados de este granny, porque es excéntrico, lo tenemos acá, tejemos dos lados para que vaya creciendo, en la esquina voy a hacer lo mismo que hice en esta esquina, que es una, dos, tres varetas. Nosotros podemos hacer las tres varetas así comunes y sencillas, acomodaditas así como están, o hacemos las dos varetas primeras en el espacio de cadena y la tercera porque a mí me gusta así, la hago pinchando la cadenita y la hago ahí. ¿Por qué? Porque esto me da el borde más recto a mi gusto. No, no se guíen solamente por lo que a mí me gusta, háganlo, pruébenlo, investiguen y vean cómo les gusta a ustedes. Ahora vamos a hacer, hicimos la vuelta tres, vamos a hacer la vuelta cuatro, después se van a ir repitiendo el inicio de la tres y el inicio de la cuatro, una vez una y una vez otra. Así hasta, hasta el tamaño de nosotros vamos a desear hacer el granny. Podemos hacer, girar y hacer las tres cadenas, tres cadenas de altura que cuentan como la primer vareta, ¿sí? Giramos antes o después es lo mismo, una cadenita de separación porque recuerden que hay que saltar este grupito base con una cadenita y vamos al huequito siguiente y ahí vamos a hacer tres varetas y una cadena, una, dos, tres, una cadena. Saltamos al grupito siguiente y hacemos el gráfico de esquina, ¿sí? Voy a saltar este grupito, voy directo al gráfico. Bueno, cuando llegamos a la esquina siempre vamos a hacer lo mismo que son tres varetas, dos cadenas, tres varetas, una cadena de separación y seguimos tejiendo en los grupitos, en los huequitos de cadena de la vuelta anterior. Seguimos tejiendo en cada grupito de cada lado, ¿sí? De cada costado hacemos tres varetas y una cadena de separación. Acá hago tres varetas, ¿sí? Una, dos, tres varetas, cadena de separación y sobre esta primer vareta que hice, la vuelta anterior o falsa vareta, pinchamos y ahora sí terminamos la vuelta con una vareta, tal cual como la empezamos, ¿sí? Acá la empezamos de la misma manera, vareta, cadena, hicimos todos los grupitos y terminamos igual. La vuelta siguiente vamos a empezar como la vuelta anterior. levantamos, por ejemplo, yo acá que les dije que a mí me gustaba terminar en esta vuelta, terminar haciéndolo pinchando, acá, ¿ven? que yo la pinché en la cadenita base, entonces acá podemos hacer una, dos, tres cadenitas que vienen a reemplazar a la primer vareta de este grupo, lazada y hago dos varetas más, una y dos. Y acá ya tengo el grupito terminado. Bueno, entonces, acá podemos empezar, si no cambiamos de color, podemos empezar levantando las tres cadenas como te mostré recién y hacer las otras dos varetitas sobre el espacio, sobre el huequito de las cadenas y si no, si cambiamos de color, podemos directamente empezar como empezamos haciendo acá, el nudito deslizado, las tres cadenas, todo sobre el huequito. Así, vamos a ir y venir todas las veces que nosotros necesitemos para llegar a la medida que queremos llegar. Y una vez que terminamos toda la vuelta, si querés, podemos hacer una vuelta de terminación. Termino esta vueltita y te muestro cómo haríamos una vuelta de terminación. para que quede todo perfecto. Bueno, estoy terminando la última vuelta que le voy a hacer una vuelta de terminación completa como para que veas cómo se hace. Hasta el momento veníamos trabajando en dos lados, entonces hacíamos solo un ángulo, ¿sí? Ahora vamos a retomar la forma del granny que es circular y, bueno, venimos trabajando. Levantamos acá las tres cadenitas, o sea, las tres cadenas que reemplazo mi vareta, dos varetitas, saltamos, vamos al gráfico para hacer el lado, otra vez el lado, la esquina, lado, lado, y ahora nos toca hacer la esquina. Yo hice la cadena de separación y vamos a hacer acá en este espacio de cadenas vamos a trabajar normalmente. Vamos a trabajar tres varetas, una, una, dos, tres, dos cadenas y giro un poquitito el trabajo y hago una, dos, tres. En el caso de que yo teja muy rápido y no me pueda seguir, acá arriba YouTube te deja la posibilidad, acá arriba si estás en celu y abajo si estás en la compu, te deja la posibilidad de que vos puedas manejar la velocidad. Así que no tengas miedo, probá, jugá con esta herramienta y ponelo a la velocidad que más te guste. Terminamos el ángulo y hacemos una cadenita de separación lazada otra vez, otra vez el gato jugando con mis lanas. Y hacemos en el huequito siguiente hacemos tres varetas, una, dos, tres, una cadena de separación vamos al huequito siguiente tres varetas una, dos, tres, cadena de separación hacemos la esquina que serían tres varetas dos cadenas tres varetas hacemos el grupito de tres grupito de tres con cadena de separación y te muestro cómo terminamos esta esquina que está inconclusa obviamente porque empezamos por la mitad de la esquina así que este lado vamos repitiendo lo mismo que hicimos acá y cuando llegamos acá yo vuelvo para completar este lado ya terminé el lado y ahora voy a completar mi gráfico de esquina que me quedó inconcluso porque lo empezamos por la mitad si estamos acá ya tenemos las tres varetas entonces me falta hacer el primer grupo de tres varetas una dos tres varetas dos cadenas de separación y en la tercera cadenita de subida pincho y hago un puntito deslizado y ahí sí ya tengo terminado mi granis completito con el borde si querés el borde lo haces con otro color pero yo ya lo tenía empezado así y por eso te lo hice así es muy simple de hacer solamente hay que probar jugar y bueno sí jugar con los materiales que tenemos en casa sentate probalo y me contás y de paso me contás acá abajo en comentarios qué harías con este proyecto yo ya te digo que un cubrecama queda y jugando con colores queda súper psicodélico espectacular un camino de mesa también si te gustan los colores para la mesa para el comedor un camino de mesa también jugando con colores uno lo ponemos así que el triangulito quede para un lado y el otro lo ponemos para el otro lado entonces te va dando como una forma más sinuosa bueno no sé yo te cuento que me encanta me encanta bueno ya para terminar me despido te saludo con un beso muy muy grande te invito a que te suscribas a mi canal que está acá abajo el botoncito rojo y apretar la campanita así youtube te avisa cada vez que subo un nuevo video no te cuesta nada a mí me ayudas un montón compartirlo en las redes sociales que me ayudas muchísimo más en tus grupos de facebook de tejido con tus amigas en el grupo de whatsapp o sea compartirlo que me ayudas un montonazo y bueno regalame un like todo lo que vos quieras un like un comentario todo lo que vos hagas a mí me ayuda un montón así que te mando un beso grande 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 y recordá que si lo podés soñar lo podés tejer ahora sí chau chau chau